Bueno, estamos con Gastón Díaz, él es el tesorero de Rugby y Salto. Bueno, primero, muy buenos días y muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para poder expresarnos. Bueno, Gastón, primero quisiera saber cómo están, cómo están ustedes, cómo están los equipos. Sabemos que las últimas visitas que les hicimos tenían muchos alumnos, muchos chicos que habían ingresado al club, así que, bueno, contame cuál es el contacto que tienen con los chicos, cómo están trabajando a pesar del momento en que estamos viviendo. Bueno, el contacto único que tenemos es, como toda la sociedad hoy en día, es solamente virtual. Es complejo, es complejo porque al no estar desarrollándose las actividades, como que los chicos dejan de tener motivación y, como que, al no estar yendo al club, como que les cuesta conectarse a una videollamada con la gente del plantel. Pero hay un buen porcentaje que sigue al pie del cañón, como siempre. Gastón, ¿siguen trabajando de alguna forma? ¿El club sigue generando, digamos, una cierta cantidad de dinero, menos? ¿Cómo se trabaja? Digo, como tesorero, ¿cómo se trabaja ahora con la situación? Estuvimos muy complicados, no te voy a mentir. Fueron momentos de decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque uno, bueno, nunca se esperó esta situación. Nosotros tenemos algunos profes que son rentados y, bueno, tuvimos que bajarle el sueldo, hablamos con ellos, siguen trabajando de manera virtual, se siguen capacitando. Todas las semanas tienen alrededor de dos o tres videollamadas con la gente de la Unión, con capacitaciones. Hemos tenido videollamadas con entrenadores de jaguares, de pumas, tres jugadores pumas. Así que, bueno, estuvimos tratando de explicarle a la gente que el cuerpo técnico sigue trabajando, nos seguimos capacitando y le pedíamos esa ayuda con el pago de la cuota social. Y, bueno, cuando se vio que no se llegó, comenzamos a hacer comidas. Como veníamos haciendo antes, hicimos comida, la gente de Salto, la verdad, siempre al pie del cañón, la verdad, no nos podemos quejar, siempre nos estuvieron apoyando. Bueno, eso es interesante, ¿no? Contarle a la gente, por ejemplo, qué tipos de comidas realizan, qué días, cómo pueden hacer para comprarles. Bueno, estábamos haciendo una vez por mes comidas, hicimos dos veces empanadas, y ahora ayer, el domingo, hicimos canelones. Siempre todos los contactos nuestros son por las redes sociales, ya sea en el Facebook o el Instagram de Salto Rackle. Y después, bueno, el boca a boca, vía celular, intentamos venderle a nuestros parientes y demás. Gastón, ¿cómo crees que va a ser la vuelta? Y la verdad que va a ser muy deseada, es muy deseada. Cada tanto tenemos conversaciones con chicos, chicos, gente grande, gente mayor, y la verdad no ven la hora de volver al club, aunque sea poder ir a pisar un poco de césped para salir a correr o por lo menos para pasarle una pelota a alguien. Va a ser muy deseada y va a ser complicada, es lo que estamos hablando con el cuerpo técnico, y no va a ser fácil. No va a ser fácil porque la Unión Argentina de Rugby nos pasó un protocolo que es bastante extenso. Con la unión nuestra con Europa, se cerró otro protocolo que no es tan extenso, y bueno, nosotros por nuestra parte tenemos al doctor, a Ricardo Bermúdez, la verdad que es un genio, y nos está asesorando en todo, nos ayuda en todo, nos hizo un protocolo muy próximo entre los dos que ya tenemos, y bueno, es cuestión de esperar a que se llegue a la fase 5, y que el municipio dé las oportunidades para poder volver, y bueno, ya nos agarra con muchas cosas más preparadas. ¿Cuánta gente tiene el rugby salto? Porque generalmente uno por ahí tiene la cara visible, en este caso sos vos, pero hay mucha gente detrás de toda esta agrupación, podríamos decir. Contame quiénes son, quiénes son los profes, cuánta gente hay aproximadamente. Bueno, el año pasado tuvimos alrededor de 150 fichados, que es un buen número, teniendo en cuenta que bueno, el rugby no es conocido, y también hay que contar la gente que no estuvo fichada, así que tuvimos alrededor de 170, 180 personas que pasaron por el club el año pasado. Y después, bueno, el resto somos todo gente que no vivimos de esto, que solamente esto nos motiva, nos alegra el corazón, y por eso lo hacemos, y queremos sacarlo adelante. Por suerte, bueno, pudimos contar con dos profes rentados, que bueno, uno es el profe José Botín, que es de la ciudad de Pergamino, un hombre con muchísima experiencia dentro del rugby, y a la profe Morena Goycoechea, que es la preparadora física hoy del club, y entrenadora de los infantiles. Después contamos con la ayuda de Julio Sosa, que es un padre y esposo de mujeres que están jugando en el club, la verdad que también se pone la camiseta siempre. Tanner Cristaldo, que es un chico que hace alrededor de 15 años que está jugando al rugby, el año pasado fue el entrenador de femenino, este año lo decidimos pasar al staff de juveniles, porque bueno, íbamos a tener un gran desafío este año con juveniles, con muchas competencias, y un muchacho que vino de Buenos Aires, que se llama Walter Figueroa, por cuestiones de trabajo se vino a vivir a salto, pero estuvo mucho tiempo jugando en el club Veromama, también jugador de mucha experiencia, y la verdad que ellos no nos cobran, están siempre, cuando hay que empujar la verdad que en esos momentos están ellos. Y después, bueno, la comisión directiva, hay gente que son ex jugadores, hay otras personas que son padres de jugadores, y después, bueno, estamos nosotros que somos los jugadores que queremos remarlas y tratar de sacarlas adelante. Sabemos que rugby y salto tuvo siempre muchos chicos jóvenes, también hay niños, muchas chicas también, ¿cómo ves vos la motivación de continuar con el deporte a pesar de no tener actividad en el club? O sea, ¿los chicos y las chicas siguen estando en contacto con ustedes? ¿Ya se bajaron, digamos, del grupo? ¿Cómo ves? ¿Sigue siendo la misma cantidad de gente la que se conecta con ustedes? No, 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 obviamente disminuyó mucho, disminuyó mucho porque, bueno, se sabe que la sociedad argentina en sí, si no estamos uno encima del otro, nosotros que nos tenemos que ver, nos tenemos que abrazar, queremos estar juntos, y esto la verdad que no, yo creo que nos ha pasado todos iguales, nosotros tenemos contacto con otros clubes de la Unión, y sí, se notó muchísimo, se notó muchísimo, y se notan muchísimo también las ganas de volver, eso es lo bueno, estamos todos esperando, la verdad, a volver y a volvernos a encontrarnos, ¿no? Exacto, totalmente, totalmente. Gastón, si tenés que pedirle algo a los chicos, a las chicas, a tu equipo, ¿qué les pedirías? Que no se den por vencidos, que no se den por vencidos, que de esta vamos a salir todos juntos, y estar tranquilos, estar tranquilos, cuidarse, hacer caso, solamente eso, vamos a salir adelante, y como se dice en todos lados, hay que salir juntos, hay que salir juntos, si no, si no, no vamos a poder salir, el rugby es un juego colectivo, en el cual, vos, siendo un solo jugador, no vas a poder ganar a los demás, así, bueno, la vida es igual que el rugby. Totalmente, bueno, Gastón, muchísimas gracias, por estos minutos, y bueno, esperemos entonces, que la vuelta, de este deporte, y de todos, sea pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes, por darnos este tiempo, y bueno, muchas gracias a toda la gente, que hace posible, que podamos seguir, en ruedo nosotros, la verdad que bueno, haciendo un paneo general, de toda esta pandemia, de todo esto que nos pasó, sacando lo bueno, de lo malo, digámosle, nosotros pudimos, conformar muy bien, un cuerpo técnico, para que se den cuenta, una idea, hoy contamos con un director deportivo, tenemos entrenador de scrounge, entrenador desde line, tenemos un médico responsable, de la seguridad, de los jugadores del club, tenemos los entrenadores, de todas las categorías, y lo más importante, tenemos unos capitanes, que nos siguen, nos siguen a todos lados, así que bueno, el cuerpo técnico, y humano, que está delante hoy, son de buena manera, de buena madera, como le decimos nosotros, así que bueno, muchas gracias a todos ellos, y a todos ustedes, y a toda la gente de Saldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!